Seguimos conversando con todos ustedes acerca de los ejercicios y de los momentos especiales que nos dejó Colombia Moda 2020, por eso la razón de ser de este set en blanco y dorado. Para celebrar con ustedes esos momentos de la Semana Digital de la Moda. Si una semana distinta, diferente, como bien ha sido el año 2020. Diana Gómez, Coordinadora Editorial de Punto Blanco, bienvenida. Muchas gracias Bea por la invitación. ¿Cómo fue este ejercicio esta vez para Punto Blanco? Que veo un ejercicio que se acerca mucho a la introspección, a estos temas que se acercan a la luna, a sus formas, a sus colores. ¿Cómo fue el ejercicio de la marca esta vez? Bueno, para nosotros fue todo un reto. Primero, siempre hemos sido una marca muy sensorial y uno lo que quiere es que las personas se dejen envolver completamente por la experiencia. En este caso, tuvimos que recurrir a ese mundo digital, a los fashion films, que son esos formatos audiovisuales de moda, en donde uno cuenta una historia y a través de la historia va revelando más sobre esas prendas. Entonces, construimos una historia llamada Origen Consciente, muy inspirada en la luna, que es, digamos, ese punto blanco original, el punto blanco que le da origen a la marca y que influye de maneras muy poderosas en la vida de las personas y en la naturaleza. Entonces, todos tenemos rituales en torno a la luna, pensamos y sentimos cosas distintas, regalamos la luna. Cuando hay luna llena, sentimos cosas completamente diferentes. Nos invita a la luna nueva también a tomar decisiones de renovación, hacer cambios. Incluso los cortes de pelo o los cambios de looks se realizan normalmente en la luna nueva. Entonces, todas estas reflexiones nos llevaron a nosotros a construir un audiovisual que le hace homenaje a esa luna. Diana, ¿y ese audiovisual tiene de pronto también que ver algo con las sensaciones de introspección y de reflexión que hemos vivido los seres humanos en tiempos de pandemia? ¿Hemos tenido más tiempo para estar con nosotros como en ese encierro o en esa parte interior? Claro que sí. La luna se convierte en ese pretexto narrativo para nosotros hablar de esos temas del interior de las personas. Somos personas cambiantes y en esos cambios también nos reconocemos a nosotros mismos. Entonces, la colección explora mucho esos temas de cómo el estilo puede cambiar y a veces ser más prácticos o más románticos o más casuales o más formales. Pero al igual que la luna, esas también son nuestras fases. También tenemos unos momentos de transformación y justamente lo que estamos viviendo este año es eso, un momento de transformación en donde tenemos que volver a lo esencial, reconocer un poquito qué es lo esencial para nosotros, depurarnos en estilo, en pensamientos, en formas, en rutinas y eso es un poco de lo que explora ese fashion film que se vio el sábado. Y en ese esencial que te veo yo a ti, veo este vestido en tonos básicos, en una silueta casi limpia que reconoce el cuerpo, pero lo deja que se exprese con naturalidad. Así fue lo que pudimos ver en el fashion film y lo que quiere proponer la marca a partir de entonces. Claro que sí, esta es una de las prendas de esa colección y básicamente explora uno de los temas, es esa nostalgia por lo que era antes, por temas clásicos y por eso son siluetas un poco más modestas, ¿cierto? En donde las faldas son largas, en donde las mangas son un poquito más cubrientes y en esa modestia y en esa nostalgia vemos también un regreso a unos valores del pasado, una intención de volver a lo ideal, a lo ensoñado de lo que teníamos antes. Se vuelve también una forma de asimilar este momento que estamos viviendo, esa sensación de nostalgia por lo que había antes. Acaba de hablar de una sensación que me parece a mí, que lo invita uno al recogimiento. Para finalizar, Diana, ¿qué otras sensaciones se pudieron apreciar en el fashion film y las voy a disfrutar yo cuando use una prenda de la colección? Se van a encontrar unas siluetas de chaquetas, de pantalones, que retienen mucho de la comodidad del mundo deportivo y tienen una caída muy limpia, muy esencial, fácil de mezclar, pero al mismo tiempo en esa sensación utilitaria nos están hablando de llevar sensaciones más prácticas, de pensar de una manera más práctica en lo que nos ponemos cuando salimos a la calle. Diana, muchas gracias por ayudarnos a comprender que la moda, lo que usamos, está muy vinculado con nuestras emociones. Muchas gracias, Bea, por la invitación. De eso se trata de estar siempre fashion, de que cuando elijamos una prenda sepamos con qué emoción nos va a conectar. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!